Adelante con Gregorio, el Goyi de Sara, así lo va a dejar. Sarita para mí es la última oportunidad para ser feliz. Por favor, suegrito, no me la niegues. Yo estoy dispuesto a darle todo porque es la mujer que soñé. Mi Sarita es una leona en la cama y por nada del mundo pienso dejarla ir. Nada más faltaba que dijera, ella es una leona y yo soy Tarzán. Y andaba yo buscando ahorita a las lianas, dije, ¿dónde hay una liana? Ya estuvo que nos... Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Pues, te platico. Yo tengo aproximadamente 20 años de divorciado. Sí. Estoy viviendo... Sí, de viudo. ¿De divorciadas hace 20, pero tu mujer falleció? Sí, tiene cinco años de fallecida, pero yo estoy divorciado. ¿Y por qué esa convocción no tiene ya? ¿Se la pasaron mal? No, no, o sea, ahorita mi motivación más directa es este bombón. ¿Directa? ¿O sea que hay una indirecta? No, 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 es directa. O sea, es porque yo la siento mía desde la primera ocasión. ¿Es tuya y de varios? Yo veo... No, 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 no. ¿Cómo no? Yo siento que es mía nada más. Lo acaba de decir y que ya lo hablaron y que tú estuviste de acuerdo. ¿A quién le estás echando? No, 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 yo no estoy de acuerdo en eso. No, 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 no. Al Rattia, a Hilario... No, 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 yo no voy a estar de acuerdo. Y de pasadita, ¿no? Ay, Nancy, y voltea todavía, voltea. A ver si es cierto. Él es casado, bueno, todos son casados. Rattia es casado y casi todos son casados aquí, ¿no? Bueno, Hilario ni se ha divorciado y ya tiene otra. Bueno, le sigo platicando, Rocío. Entonces, pues yo desde la primera noche que estuvo conmigo, ya tuvimos intimidad. ¿Desde la primera noche? Desde la primera vez que se acostó en mi cama, hicimos el amor. ¿Dónde se conocieron? Algo delicioso. En un bar, en un bar. Ajá. Sí, en un bar y me cautivó, la envidia a salir conmigo. Y a eso vengo. Aquí para que todo el mundo se dé cuenta de que, pues, la amo, la quiero. Y en la última etapa de mi vida. Ruyendo el papá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿verdad? Pues, mis sogritos. No, no te pases de listo, ¿eh? A mí no me digas así. O sea, mis sogritos. A mí no me digas así, en serio, ¿eh? A ver, confieso. Nunca había conocido a un suegro más joven que el yerno. Primera vez, 13 años más joven que el yerno. Sí, mira, pero eso no, o sea, no, pues, no opta, no opta para que... ¿No opta? No opta, o sea, no opta para que... Más bien, no hay objeción. No hay presión, no hay nada. Ajá. O sea, yo estoy emocionado, emocionado con esta Sarita. Pues, sí. Que es la mujer de mi vida. Ah. Yo estoy dispuesto a darle... ¿Y tu esposa que pases cáncer? Pues, que Dios lo perdone, o sea... ¿No fue la mujer de tu vida? Formaste una familia. ¿Tuviste tres hijos con ella? Me dio tres hijos, pero ya pasó la historia. Me divorcié de ella hace 20 años. Ahora es con Sara. Ahora. Ajá. Pero tú la vas a dejar tener otras parejas. No, definitivamente no. Pues, ella dice que sí. Tú me hubieras dicho que sí. Mira, yo te puedo ir... O sea, yo tengo casas en Chihuahua, tengo casas en Puebla, tengo propiedades. A ver, tienes una casa en Chihuahua, tienes una casa en Puebla y tienes una en Cuernavaca. Y cuando digo tienes... Sí, claro que sí. Pues, tienen tus hijos, porque tú no. No, son míos, son de mi propiedad. ¿Quién dice eso? Entonces, yo a ella le estoy invitando a que se vaya a vivir conmigo. O sea, yo le voy a dar todo. A Cuernavaca, a la casa de Cuernavaca. Ah, porque allá en Chihuahua hace frío, ¿no? Porque es una mansión. Entonces, bueno, si no le llevara a Chihuahua, pues, mejor para nosotros, porque dormiríamos calientitos. Como la primera noche que estuvo por mí. ¿Y de qué vives? Pues, de mis rentas. No me digas. Sí, definitivamente de mis rentas. ¿De qué rentas? De mis casas. Porque mis tres hijos ya tienen sus... A ver, Goyis. Según lo que nosotros... ¿O cómo quieres que te digamos? Goyis, también. ¿Goyis? Sí, me gusta, me gusta. Sí, me dice mi bombón. Bueno, no, es que como así te dicen, yo dije Goyis, se me hizo fácil. Pero a ver, lo que investigamos es que hay tres casas. ¿Sí? ¿Sí, Chihuahua? Sí, Puebla. Sí, Cuernavaca. Pero ninguna de las tres casas están a tu nombre. Ahora, casualmente, tienes tres hijos. Sí. ¿Sí? Correcto. Y también sé que tus tres hijos decidieron dejarte esas casas, la renta de esas casas. Es decir, ellos administran las propiedades, Mario, y ellos han decidido, pues, proteger, por así decirlo, a su papá y dejarle las rentas mientras ellos hacen uso total y completo de la propiedad, ¿no? Mientras tanto, pues, le dan la renta a su papá a modo de ayuda, como si fuera una especie de pensión. Pero de que sean tus propiedades, no, no. Y que puedas disponer de ellas, tampoco ahora. Si tú te vas a vivir, por ejemplo, a Cuernavaca, pues, vas a tener o van a tener que pedirle la propiedad a quien la está rentando y ese tendría que ser tu hijo porque tú no puedes llegar a decirle, señor, sálgase porque yo ya voy a traer a Sara a vivir aquí. Bueno, sé que para mi Sarita su prioridad es su papá y su edrito. Ya estaba. Entonces, yo le... Ya, en serio, no te pases de listo. O sea, para que yo hacerla feliz a ella, la estoy invitando a que se venga conmigo a vivir y que se traiga a mi sobrito conmigo. Pero que no tienes casas. Sí, sí las tengo. A ver, tú ya hablaste con tus hijos de esto. No, Rocío, a mí él me dijo que son sus casas, yo por eso me quiero ir con él. ¿Y si no fueran? Pues, lo dejo. Pues, ¿cómo? A mí me dijo que sí son tus casas, sí son tus casas, ¿no? Claro que sí son mías. Ajá. O sea, que no hay amor, hay interés. Pues, las dos. Para eso son los hombres, ¿no? No. Para mí no. Él no sabe que yo estoy con él porque me da todo. Para mí no. Me hace feliz. Tú lo sabes, ¿no? Pues, mira, yo hasta cierto punto no estoy convencido de eso. ¿De qué? De que... ¿De que te hace feliz? No, no estoy convencido de que dice que, este, que ella me quiere solo por mis propiedades que tengo. Pues, no, no, no. Tengo una solución. Ah, ok. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar diciéndoles a todos, empezando por ti, Sara, que esas propiedades no son de Goyis. Eh, 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 eh. Tranquilo, ya, tranquilo. No te pases de listo. En serio, no te pases de listo. 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 A ver, público, vamos a hacer, por favor, respeta al papá. Ok, respétalo, por favor. No te pases de listo.